Saluden a Alex y Bob. Les encanta ver videos en Truntube. Esto apesta. Estoy de acuerdo. ¡Guau! Eso fue inesperado. Alguien se está poniendo celoso. ¿Están sorprendidos, perdedores? Johnny y Rachel fueron elegidos como los padres blogueros más geniales del mundo. Oye, ellos también están aquí. ¿Los ves? ¿Y nosotros? Somos tan buenos como ellos. ¡Oh, tengo una idea! ¿Qué será ahora? ¡Oh, mira! También quiere ser bloguero. ¡Qué cosa tan genial, ¿verdad, cariño? Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Excelente! ¡Es hora de TikTok! ¡Impresionante! Cariño, solo un par de segundos. Bien, estoy esperando. Se ve perfecto. Soy tan bonita. Y yo estoy harto. ¡Estoy lista! ¡Oh, vamos! ¡Alto! ¡No tenemos hijos! No hay problema. Eligiremos uno ahora. Bienvenidos a la audición. Primer candidato. ¡Asqueroso! ¿Quién hace eso? ¡Qué asco! ¡No! Muy bien, adiós. Candidato dos. ¿Qué piensas? ¡Aquí está ella! ¡Excelente! ¡Eres lo que necesitamos! ¿Estamos seguros? Un momento. No trabajo sin contrato. ¿Qué? No, no. Eso no es aceptable. Está bien. Arrivederci. Candidato número tres. Lindo, pero no muy brillante. ¿Te gusta? Oh, no es eso. ¿Estás loco? ¡Sal de aquí! ¿Fracaso otra vez? ¡Hola a todos! ¡Mira! ¡Qué lindura! ¡Una gran elección! ¡Encontramos a nuestra hija! ¡Vámonos! Una nueva familia está lista. Es hora de crear contenido. ¡Hola a todos! Hoy vamos a comer deliciosos panqueques. ¡Oh, falta algo! ¿Quizás jugo? Ahora te serviremos un vaso. ¡Oh, espera! ¡No mires! Recuerda, debes sostener una taza desde abajo. Así. ¿Entiendes? Bebé, haz lo que tu papá te pidió que hicieras. ¡Ups! ¡Qué pena! ¡Eso es triste! ¿Cómo pasó? ¡Oh, bien! ¡Oh, qué tenemos que hacer! Aquí está la solución. Necesitamos un globo. ¡Tadam! Y tijeras. ¡Snap! ¡Increíble! Pon esto en un... Bien, lo tiraremos. Alex creó una taza antiderrames hecha a mano. ¡Mira! ¡El truco funcionó! No, no fue así. Necesitan beber jugo así. Bueno, algo salió mal. Vamos. Alex decidió cocinar. Y aquí está la pequeña cazadora de dulces. Te mostraré. Bocadillos vegetales. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde están los dulces? ¡Corte! Saca los cinco. Esconde caramelos dentro de contenedores de verduras. ¡Dámelo! Bueno, ven con papi. ¿Qué es eso? ¿Cómo pasó? Magia vegetal en acción. ¡Oh, qué linda! Bueno, intentemos poner el chupete dentro de la boca del bebé. ¡Vualá! ¡Qué movimiento más astuto! Está bien. Toma un globo y un chupete. Únelos. Y ponlo. ¡Guau! El chupete flota en el aire. Un truco genial, ¿verdad? Cariño, eres un genio. Lo más importante es hacer un nudo más fuerte. Y no habrá problemas. Eso es suficiente. Y si no es eso. Deberíamos pensar. Escucha, sé qué hacer. ¿Qué? ¡Guau! Un bebé hecho a mano. Genial. Mira esta hazaña. Hola a todos. Hoy les enseñaré cómo alimentar correctamente al bebé. Bueno, ¿y quién está filmando? ¿Qué ocurre? No entiendo. ¿De dónde salió el doble? Sigamos. Descúbrelo tú mismo. Mi pequeño bebé. Mi angelito. ¡Qué asco! Sé qué hacer. Todo es fácil. Te pones ropa de mamá. Y papá se convierte en mamá. ¿Cómo están? Mira quién vino. Oh, Dios mío. Ali, ¿a dónde vas? Es triste. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? Cariño, mira lo que traje. ¡Tadam! Genial, ¿verdad? Bien, ¿a quién le importa? Bueno, filmemos. Sonríe, bebé. Todo está bien. Wow, dibujas muy bien. Es más genial que Bansky. ¿Qué? Oh, una gran mancha. ¿Qué tengo que hacer? Hmm. Toma, eso es mucho mejor. Yo lo quiero también. Alto, primero pruébate la chaqueta de papel. ¿Quiénes son ellos? Oh, qué incómodo. Bob, ¿estás loco? ¿Por qué robaste el hijo de alguien? ¡Tadam! Toma, sosténlo. Excelente. ¿Qué? Bob se convirtió en un bebé perfecto. ¿Qué piensas? ¿Qué está tramando Alex? Será algo interesante. ¿Crees que ella acaba de mezclar cereales? Te equivocas. Hizo arena comestible. ¡Súper mamá! Gracias, mami. Come, cariño. Sabroso, ¿verdad? Mira lo que puedo hacer. ¿Quién está ahí? La, 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 la. Oh, esto también es sabroso. Vamos a ver. Bob, tenemos invitados. Wow, es la hija de los mejores blogueros. Es todo por hoy. Me voy. Mejor quédate. Ayúdanos a ser famosos. ¿Cómo es eso posible? Oh, Dios. Oh, no. La vida es tan injusta. Hice un buen trabajo, papi. Levántate rápido. Deja de estar ahí. Nos estamos quedando sin tiempo. El video no se grabará solo. Hola a todos. No es ningún secreto que los niños odian el brócoli. ¿Qué tal una botella mágica? ¿No estás de acuerdo en que la gelatina de brócoli es más sabrosa que el brócoli normal? Lo comprobamos. Este truco funciona. Sí, lo hicimos. ¿Qué? ¿Fue solo un sueño? Oh, lo imaginé. Hay una sesión de pintura en la familia bloguera. ¡Qué linda escena! ¡Guau, es sabroso! ¿Qué? Ni se te ocurra lamerlo. Los blogueros siempre buscan una solución. Alex pudo encontrar uno. ¿Qué puede ser más genial? Toma, cariño. Prueba pintar. ¡Guau, qué color tan brillante! ¡Oh, Bob está aquí! Jugó al camarógrafo. Ahora es el momento de jugar al pintor. Bueno, alguien dibujó problemas. ¿Cuándo terminará? ¡Oh, quita la cámara! Toda mamá quiere verse bonita. ¿El lápiz labial te ayudará? Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Oye, este maquillaje no es comestible. Puedes masticar este. ¡Genial! La pequeña amante del maquillaje está feliz. ¡Gran truco de belleza! ¡Oh, rojo o marrón! ¡Auch! ¿Cuál es? Es una elección muy difícil. ¿Qué estás haciendo? ¡Escogiendo! Alex llegó en el momento adecuado. Pero Bob no se detuvo. ¡Vamos! Necesitas vitaminas para tu cerebro. ¡Wow! ¡Son tan coloridas! Por favor, ayúdenme a contar cuántas vitaminas de cada color hay. La niña quiere un perro caliente. Significa que lo conseguirá. ¿Verdad, Bob? Toma una salchicha y un destornillador. Ponglo y enciéndelo. Todo es fácil. Y la masa. Ahora el padre bloguero mostrará cómo se hace. Es una receta muy difícil. Cariño, ¿estás aquí? Esta puerta casi me golpea. ¿Lo arreglarás? Sí, por supuesto. ¿Qué es esa cosa fea? Eso parece más un perro caliente. Solo tenemos que freírlo. Es delicioso. Estoy tan preocupada. Oh, sabía que había salido mal. Intentamos en vano. Oye, hablan en serio. ¿Han intentado encender el Wi-Fi? Por favor. Dios mío, no puedo creer lo que ve en mis ojos. Es hora del abrazo familiar. Oh, parece que alguien está molesto con la competencia. Eso sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!